Oración de la noche de hoy, jueves 26 de septiembre del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, la noche ha llegado nuevamente, y ahora me dispongo a descansar para reponer mis fuerzas de este día agotado que me regalaste. Gracias te doy, porque sé que estás conmigo en cada paso que doy, y porque no permites que me desvíe del camino que elegiste para mí. Mi Dios amado, me pongo de rodillas ante tu presencia para darte honra y alabanzas, porque grandes son tus maravillas, y hermosos son los detalles que tienes conmigo. Gracias porque durante toda la jornada me diste salud para poder realizar mis actividades, y porque mantuviste a salvo a mi familia. Bendito Señor, tu fuerza me acompaña a diario, y tu presencia me da la seguridad y la confianza para enfrentarme a las dificultades que puedan aparecer. Gracias por los momentos de dificultad que permitiste en este día, porque puedo refugiarme dentro de tus brazos, y comprender que estás a mi lado, aun cuando creo que todo está perdido. Esta noche te quiero pedir por la salud de mi familia, por sus vidas, y sus corazones. Señor de mi vida, gracias porque nos mantienes con bienestar, porque cuidas los caminos que tomamos, y haces que nuestro retorno al hogar sea satisfactorio. Gracias Padre Santo, porque no dejas que pasemos necesidades, y siempre tienes para nosotros un plato de comida que pueda compartir. Dios misericordioso, ahora me dispongo a descansar, a aliviar mi fatiga, y a curar el desgano que me generó la rutina del día de hoy. Permíteme cobijarme entre tu mano, y escuchar una dulce melodía de tus labios que me ayude a conciliar el sueño, y me dé la esperanza de tener un nuevo despertar. Aparta de mi mente, toda preocupación, todo mal pensamiento y toda pena. Padre mío, te pido que mis pecados sean absueltos y perdonados. Dame la oportunidad de regresar a tu gracia, y tener un dormir en calma, para reposar mi cuerpo y llenarme de ti. Padre de los cielos, esta noche quiero aprovecharla para pedirte por las personas que desconocen tu existencia, por las personas que han puesto sus ojos en otro horizonte, y por aquellas que no encuentran el sentido a sus vidas. Mi Señor, concédeles la posibilidad de encontrarte, y de abrir su corazón hacia tu verdad, para que puedan revestirse de ti, y tener otra perspectiva de la vida. Gracias, mi Dios, porque tengo la convicción de que mi plegaria está siendo escuchada, y porque tengo la seguridad de que velarás mis sueños mientras duermo. Concédeme un nuevo amanecer si es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.